hola les mando un saludo este espero que en este vídeo les pueda ayudar con algo aquí tengo una troca es una 2011 Ford F150 pero esta trae el motor 6.2 aquí estamos viendo pueden localizar eso en el cofre o en la tapadera de encima del motor el código que tenemos es el P0456 a lo que nos dice que hay una un liqueo está escapando gases de las vapores del combustible o el EVAP pues aquí tenemos la parte que vamos a cambiar se llama PURCH VALVE SOLENOY o la válvula de purga lleva dos tornillos 8 milímetros y va pegado a lo que es el múltiple de admisión o el INTEX pues yo los voy a quitar con cuidado y hay que lleva un conector hay que desconectarlo pueden hacer un examen antes de quitarlo para ver si funciona o no pero aquí está medio complicado si ven el la parte blanca que está ahí la pueden desconectar con el motor andando y ahí eso le tiene que succionar pueden poner el dedo y les tiene que hacer una succión de aire y el dedo se atora entonces cuando desconecten ese cable pues ya no tiene por qué succionar si sigue succionando pues no sirve y lo reemplazan aquí como ven ya quite los tornillos 8 milímetros solamente lo mueven un poco para atrás y ahorita vamos a quitar esta este seguro de plástico blanco miren aquí ya lo levante tiene unos ganchitos por abajo y solamente como que los empujan y los avientan para arriba y pues separan la parte y aquí tenemos la parte vieja esta es de una marca estándar y la parte cp 758 y ahí dice válvula de purga o porsche power bueno pues ya vamos a instalarla ya saben que todo esto es por la ocasión de que bueno pues esto a lo que nos lleva es de que la mayor parte del tiempo no sale este código si vamos a poner gasolina y no ponen el tapón de la gasolina bien pues esta troca no trae tapón de gasolina tiene una pequeña fuga va a ser más seguro esto bueno aquí este lo que voy a hacer voy a limpiar un poco esa tierra que tiene ahí le voy a echar a brake cleaner o cualquier sustancia que tengan ahí para limpiar aquí es donde va a ir ese es el tubo que viene del tanque de la gasolina lo vamos a limpiar un poco para que no tenga suciedad o tierra o algo que tape este el solenoide nuevo el sensor como lo quieran llamar y pues que hagan un trabajo bien y quede listo para que no lo tengan que hacer aquí lo voy a poner primero en la manguera porque esta un poco incómodo y yo no quise quitar lo que viene siendo el tubo del aire donde va el filtro del aire aquí ahorita lo voy a tratar de poner pero lo que pasa en esta ocasión que el conector se me complicó para conectarlo ahorita pueden ver aquí que voy a poner los tornillos bien y todo verdad pero el conector ese me queda como espacio no se que se pasó todo se torció la manguera cuando la puse se movió se hizo un movimiento se movió de su lugar o ido para otro lado no estoy seguro pero este aquí batallé un poco ahorita les voy a enseñar miren aquí lo que pasó que no lo podía poner conectado porque me estorbaba la manguera esta que va arriba del vinte de aire y la que le pusimos al solenoide bueno pues ya saben si les llega al código P0456 esto es lo más común a menos de que tengan alguna manguera rota muchas veces dicen que es el tapón de la gasolina pero estas trocas no llevan tapón bueno a menos de que le pongan uno este es un 6.2 pero casi lo mismo para la 5.4 o este el otro 4.6 y parece que ya después cambio no se pero pues ahí está si tienen una troca así pues ya saben que esta no lleva tapón y esto pues para lubricar lo pueden usar ahí en su troca si trae un tubo le echan como WD-40 o el brake cleaner y lo meten lo sacan se limpia el sello de ahí aquí están las ese taponcito bueno pues aquí dejo este video ya saben P0456 dice algo de Small Leak Detected de la EVAP en los códigos pueden hacer varias este pruebas pero pues si se lo quieren ir a lo más seguido ya saben esta es la parte se llama válvula de purga o purichupal solenoide es un solenoide que en si purga los gases que se acumulan en el tanque de la gasolina y pues la cambian le hacen reset al check engine light a la lucecita del motor o le pueden desconectar la batería y se borra la luz sola si no tienen escáner o pueden ir a a la autopartes ahora son o railes como sea y ahí les piden que les chequen la luz y ya si lo compusieron ahí mismo se las pueden borrar y pues ahí está esto es todo espero que les haya gustado el video y pues hay para más información o si quieren algún consejo una ayuda o algo pues dejen su comentario su like y suscribanse gracias gracias